Porque si pasa algo en Santa Fe, te enterás primero en aire, Nacho, contanos. Así es, José. Bueno, estamos ubicados en barrio San José, en calle Doctor Zavalla, en el 6.900, donde en una vivienda entraron a robar por una puerta que da un patio trasero. A pesar de que esta puerta estaba cerrada con llave, que tiene dos pasadores, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, lograron violentarla, entrar y robar en esta vivienda. Pero no es la primera vez que pasa en el barrio, no es la primera vez que le pasa a Sergio, a quien le voy a agradecer por estos minutos, porque hace 40 días atrás charlábamos con él, venía Bruno Ballestero, por un hecho de robo que sufrió. De similar características, en esa oportunidad le habían violentado la puerta delantera. Sergio, buen día, gracias por tu tiempo, gracias por confiar en Aire de Santa Fe. Lamentablemente, nuevamente víctima de un hecho de robo en tu vivienda mientras estás trabajando. Así es, Nacho. A ver, qué decirte, no sé, porque la verdad que me encuentro totalmente desconsensado, como que se ensañaron conmigo. No sé, la puerta del frente con un perro, con un tío, latúa con otro perro, barretearon la puerta, se llevaron lo poco que me habían dejado, que sería la computadora, una caja de herramientas, que para mí es un chalco, porque después que me va a joder de mí, salgo a hacer trabajos particulares. Y bueno, ahora me dejaron en la pampa de la vida. Buscaron plata porque está todo revuelto, todo revuelto mal. A ver, las obligaciones que hay en la casa están todas revueltas, toda la ropa tirada del piso. Sí, mostró la noche, yo no tengo problema con que más que vean y han dejado esas ropas que llevaron. Así que no sé, no tengo idea. Estoy totalmente desconfortado. Pero bueno, tranquilo del momento que... Yo me siento bien, ¿no? Me siento bien en el sentido de que soy una víctima más y que soy consciente que esto va a seguir pasando. Porque no tenemos las medidas, no están los elementos preparados para que la policía clavace patrullando en zonas, no técnicamente en este barrio, en un montón de barrios. Así que imagínense, expuesto a que nos roben, porque soy benicero, en cualquier momento y que te roben en tu casa ya. Es concierto. La verdad que, disculpenme si me equivoco en alguna palabra, pero estoy desconcertado completamente. Le decía, Nacho, yo que no entiendo. No entiendo absolutamente nada. Nada de nada. Decías, te llevaron lo poco que te quedaba en cuanto a elementos de valor, herramientas que te generan un perjuicio muy grande para la otra parte del trabajo que haces, porque te bajás del remiso y te vas a hacer trabajos particulares de armurilería y demás. ¿Cómo haces para seguir adelante? Si vas a quedar acá, pensás en irte. ¿Qué pensás hacer vivo, en este momento en caliente todavía? Si me preguntás en caliente, Nacho, ¿irme? No, yo adquiro acá. ¿Irme? No. ¿Por qué voy a acceder a un terreno que no corresponde que sea? En caliente, te digo. Capaz que en tu momento junto a todo y me mando a morir a mi rollo por el concierto que tengo. Pero no, no. No, no, no me pienso ir. Voy a tratar asegurándome un poco más. Y me da al azar como está la mayoría de la gente. La mayoría de la gente. Porque vos fijate, yo veo en una cuadra común. Vos ayudabas la noche anteayer, de French a 1500, y después ahí nomás la vuelta de vuelta. O sea, no estamos seguros de ningún lado. Pero por el momento, ¿irme? No. No, no, no. Ahí me dejaron elementos preparados como para llevarse y que no pudieran llevarlo. Sí, sí. Fijate en el televisor, que lo dejaron hacia abajo. El parlante, el único parlante que me quedaba, lo dejaron ahí en la fiesta tirado. Se llevaron tres bolsas con ropa que tenía de invierno guardada. Un equipo de aire que tenía para limpiar. Porque también hago ese tipo de trabajo. Limpiar y... No sé, todavía no me puse a girar porque estábamos sentados ahí tomándonos más, y no quiero ni mirar que me falte. Ya está. No tiene más nada para ayudarte. Así que, bueno, me iré a trabajar y le dejaré la puerta abierta, porque más el daño que te causan las puertas, las rentas, y todas esas cosas, que es lo que me pueden llegar a llevar ahora. Y me voy a dejar un cancelito. Vuelvo a la tarde. Como para que trabajen tranquilos. Sergio, gracias por tu tiempo. Gracias por confiar en aire en Santa Fe. Lamentablemente, en 40 días, dos hechos de robo en tu vivienda. Sí, sí, Max. Gracias a ustedes por estar siempre con la gente, como lo hicieron desde el principio la radio, ¿no? Bueno, y bueno, estamos llegados al azar. Espero que la rociera que te indique sea para tomar mate, y no para hacer una nota de ese tipo. Pero sí, me gustaría decirle al señor Caín, que es el jefe de policía, que ordene un poquito más a la policía. Sí, Nacho, porque yo veo, yo veo. Y si esto me atardea algún problema, bueno, yo los veo dormir, yo los veo tomar mate. Y no están patrullando los barrios. No están patrullando. Los voces, sí, por un hecho, no te dan voces. Bueno, vamos a la verdad. La policía carece, carece totalmente de autoridad. Y así no se puede, no se puede. Así que bueno, te creemos librados al azar, no hay que dar la suerte. Ahora acá en casa ya no me queda más nada. Espero que no me roben en el revino ahora, porque nosotros estamos de moda, revises real, a que nos azar. Gracias, Sergio. No, gracias a vos, Nacho. Nacho, Nacho. Es lo que estamos a hacer, que os quiero mostrar un poquito. Sí, perdóname, Nacho, ¿me escuchás? Sí. Es increíble que un laburante lo asalten en el remis, que después lo asalten en su casa, que termine diciendo en broma, medio en broma, medio en serio, les voy a poner, entren, les dejo la puerta abierta, no me rompan la puerta, porque encima de que se llevan lo que tengo, tengo que pagar por una puerta nueva. Viste, es la sensación de indefensión total. Esa angustia que salís y decís, salgo, si salgo, me asaltan afuera. Y cuando vuelvo, me encuentro con que mi casa me destruyeron todo, porque ahora estamos viendo imágenes. Se lo cuento a la gente que no nos está viendo. Que además revolvieron todo, destruyeron todo. Vos estás ahí, lo vas a contar mejor que yo, Nacho. Sí, exactamente. Bueno, una de las habitaciones, caja de herramientas abierta, ropa revuelta, caja donde guardaba algunos elementos también, todo esparramado por las habitaciones. Parte de los que habían preparado para llevarse y que no pudieron llevarse. Y en la otra de las habitaciones, la situación es similar. Colchón de vuelta, corrido de la cama, ropas tiradas. La verdad que vemos lo que tenía en unos estantes, con ropas y demás, ropa tirada, ropa que falta, que estaba en bolsos, guardadas, ¿no? Como muchos guardamos, la ropa de invierno que no utilizamos. Y esta es la situación. Se ve que buscaban algo más, se ve que buscaban dinero o algo, aparte de lo que se llevaron. Y en el patio, por el patio, bueno, el televisor que dejaron preparado para llevarse y no pudieron llevarse, los perros, uno estaba en el patio delantero, el más grande, y cosas que dejaron tiradas en el patio. Cañas de pescar, una bicicleta que dejaron preparada para llevarse y que no pudieron lograrlo, ¿no? Se ve que algo los alertó. Y si no, se hubiese llevado mucho más, aunque le ha quedado poco. La puerta del patio, como se decía, ¿no? La barretearon. Entraron, a pesar de que esa puerta, además de la cerradura, de la llave, tenía dos pasadores, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. La destruyeron. Realmente, realmente. Presumiblemente entraron por los patios, por un pasillo lindero, y por allí mismo se han escapado. Nacho, abrazo. Chau, chau. Un abrazo, hasta luego. Buen día, José. Por favor, hablen con alguien responsable.